Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Animal Family Yo soy Johan y el día de hoy quiero hablarte un poco acerca de los cuidados de las cobayas Si eres nuevo por el canal, en el fondo estarás viendo dos cuadritos En donde estarán impresas las metas que tenemos para este año 2021 En Instagram la idea es llegar a 5 mil seguidores Y en Youtube es alcanzar los 10 mil suscriptores Sé que con tu ayuda lo podemos lograr Así que nada, por favor dale al botón de suscríbete Ve y sígueme en mis redes sociales que como siempre estarán apareciendo por aquí Y ahorita sí, vamos al video Bueno, el primer punto que quiero tocarles en el tema de los cuidados para las cobayas Es el recinto o la jaula donde va a estar el animal la mayor parte del tiempo Esta debe ser un lugar espacioso donde el animal tenga como corretear, caminar, ejercitarse bastante Que es lo más importante porque son animales que tienden a sufrir muchísimo de obesidad Entonces es importante que tengas una jaula amplia donde tengan como ejercitarse, como caminar, como juguetear Con múltiples juguetes también y cosas en donde puedan estar curioseando porque también son animales demasiado, demasiado curiosos Las cobayas son por lo regular animales muy asustadizos Esto porque en la naturaleza son depredados normalmente por muchísimos animales Entonces es importante que en el recinto o jaula el animal tenga un lugar, una madriguera o casa donde se pueda sentir seguro Por lo regular estos animales al menor movimiento tienden a correr hacia ese lugar de la jaula o del recinto donde se sientan seguros Es importante que una vez estén ellos ahí no tratemos de molestarlos ni sacarlos a la fuerza Sino que más bien incentivemos la salida del animal con alimento que es por lo regular con lo que más suelen salir Si son animales muy voraces entonces es importante eso, que en la madriguera o mientras estén en la casa dejarlos tranquilos Y no obligarlos o sacarlos a la fuerza para que así sientan que esa es la zona de la jaula En donde ellos van a tener total tranquilidad de que nadie los va a molestar ni que les va a pasar nada mal Otro de los elementos que también debe ser imprescindible en el recinto del animal es una enera La enera como su nombre le indica va a cumplir la función de mantener al heno dentro Y va a ser mucho más fácil el dispensar para el animal Así evitamos pues de que el heno se termine ensuciando porque al momento en que ellos vayan a comerlo Van a querer sacarlo por todo lado y pues teniéndolo en una enera vamos a evitar eso Que el heno se ensucia y pues se termine perdiendo al entrar en contacto pues con las heces o con la orina del animal Y por último pues de los elementos que si o si deben estar en el recinto del animal es un bebedero El bebedero es importante porque el agua es fundamental en la vida de estos animalitos Y de ser posible si lo pueden conseguir comprenlo antigoteo Listo, esto nos va a asegurar de que el agua no se derrame dentro del recinto generando humedad en este Y pues evitando también así que se empiecen a generar colonias de bacterias dentro del recinto Y pues que a la final desencadenen alguna enfermedad o algún mal para el animal Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la alimentación Las cobayas son por lo regular animales muy muy voraces muchachos Es por eso que en la jaula deben tener las 24 horas del día heno disponible Listo, el heno va a representar el 90% de la dieta del animal Y este pues debe ser o tratar de que sea lo más verdoso posible Y que sea un heno de hierbas Listo, evitar a toda costa alimentos o henos ricos en calcio Ya que las cobayas también son muy propensas a contraer o a tener pues cálculos urinarios Por estos problemas de calcio Adicional a esto el heno nos va a ayudar a mantener en un estado saludable El sistema digestivo del animal Y también nos va a ayudar con el desgaste de los dientes Las cobayas son roedores muchachos Y como todos los roedores por lo regular los dientes nunca paran de crecer Y la única forma de evitar eso es pues haciendo que los desgasten En este caso en las cobayas el heno es el que cumple esta función Listo, es otra de las cosas por las cuales es importante que lo tengan las 24 horas del día De manera constante en su dieta principal Adicional al heno también es importante que las cobayas tengan un aporte de proteínas y vitaminas A base de vegetales Obviamente vegetales aptos para ellas No voy a entrar en detalle aquí pero pues algunos de ellos serían La lechuga batavia Lo que es el pimiento rojo Lo que es el pepino El pepinillo Por lo regular son como los alimentos que más se le tienden a dar Es recomendable que se le den dos ensaladas diarias al animal Listo, las ensaladas van a representar entre el 7 y el 10% de la dieta del animal Adicional a lo que ya indicamos Las cobayas también necesitan un aporte de vitamina C Que por lo regular pues vamos a darles en los vegetales Listo, vegetales como el pimiento rojo O frutas como la naranja Tienen alto índice de vitamina C Y pues por lo regular deben ser aportados con mucha regularidad No estoy hablando de la naranja y el pimiento necesariamente Sino que pues inducirnos Ya como les digo en otro video pues Les estaré hablando más a detalle de la alimentación Y pues los alimentos ricos en vitamina C Los que pueden comer, los que no Para que si ustedes se hagan una idea El hecho es que debemos darle estos alimentos ricos en vitamina C Porque las cobayas de manera natural y por sí solas No son capaces de sintetizar esta vitamina Y para ellas es realmente fundamental e indispensable Pues para que disfruten de una buena salud Siguiendo con el tema de la alimentación Y otro de los puntos que hacen parte de la dieta sólida del animal Es el concentrado o el pienso Listo, el pienso y el concentrado van a ser de cierta manera prescindibles Y esto pues va a depender de la calidad del heno Y pues la calidad de las ensaladas de vegetales que le estemos dando al animal Listo, por lo regular se utiliza como complemento pues de estas dietas Para aportar de pronto otras falencias Que no tenga o que no le estemos aportando a través del heno Y los vegetales que le estamos dando En ciudades pues o países como Colombia En donde estoy yo que por lo regular no se consigue un heno Perdón, un pienso, un concentrado de calidad Es importante tratar de conseguir el heno Y pues aportarle mayor cantidad de nutrientes O completarle la dieta con los vegetales Para así no tener que utilizar este tipo de concentrados Que al final son más malos o pues para la vida del animal Que es lo que realmente le aportan al mismo Y bueno muchachos ya por último para terminar el tema de la alimentación Otro de los puntos importantes o de los requerimientos de las cobayas Es el agua Listo, ya estoy hablando de la dieta líquida del animal Necesitan agua al igual que el heno las 24 horas del día Y el agua debe ser fresca Listo, no podemos darle al animal agua O no podemos dejar que el agua tenga una, dos o tres días Porque pues esto puede hacer más propensa El ingreso de bacterias o que el animal las ingiere Termine perjudicando en la salud del animal Listo, el agua debemos rellenarla todos los días Cambiarla todos los días Listo, y también huagar el bebedero Para lo que les digo, así evitar de que este pues pueda contraer alguna bacteria O pueda causarle algún inconveniente al animal Bueno muchachos, volviendo a hablar del recinto Pero pues no sé, consideré que esto debería ser un punto aparte Algo que también es importante para las cobayas Es el sustrato que tengamos en el recinto o jaula del animal Listo, este debe ser un sustrato absorbente Por lo regular los cobayos son animales que tienden a orinar mucho Y a hacer mucho popó Listo, hacen muchísimas heces Es algo que deben tener muy en cuenta Esto nos va a obligar a que diariamente tengamos que estar limpiando Limpiando, limpiando Para así pues evitar de que pueda entrar algún agente Que le pueda causar algún daño al animal Hablando pues, dejando esto ya de lado Y volviendo al tema del sustrato Podemos utilizar algunas mantas Como mantas polares O también muchas personas utilizan empapadores Listo, para poner de sustrato Lo ideal es que estos absorban la mayor cantidad de orina Y pues esta no quede en la primera capa Y el animal no esté expuesto a la humedad que esta genera Ya que pues de estar expuesto Puede encontrar enfermedades como la podermatitis Que es muy común en cobayos Y demás pues enfermedades que pueden ingresar A través de la humedad que genera el orin Debemos evitar sustratos como la arena de gato O el acerrín Ya que pueden terminar siendo tóxicos para el animal Por el polvo que tienden a liberar Adicional a ya todo lo dicho muchachos Estos pequeños animalitos van a necesitar De cuidar regulares Como van a ser el corte de uñas Van a necesitar que regularmente estemos limpiando Sus ojos y orejas Para así mantener al animal libre O alejado De contraer infecciones Como la otitis La conjuntivitis Que son muy comunes cuando no se le limpian O no se tiene una buena higiene con el animal Bueno ya nada en este momentito Se cansó Está descansando ahí Pero algo que también es importante decir muchachos Es que las cobayas son animales gregarios ¿Qué quiere decir gregarios? Que van a vivir mejor estando con Otras Otras De esa misma especie En estos momentos ella está sola Pero pues ya me encuentro buscando una compañerita para ella Estoy buscando la adopción Listo No quiero comprarlo Porque la verdad Aquí en mi país Específicamente en mi ciudad No es que pues Haya tiendas Donde se puede decir que los tienen bien Entonces Me abstenido de comprar Precisamente por eso No sé Cómo vengan los animalitos Igual obviamente es importante Que ellos tengan un proceso de cuarentena Sea cual sea Las condiciones en las que lo hayan tenido Es importante para nosotros así saber Y descartar De que venga sin Sin algún Agente externo Que pueda ocasionarle Algún daño Al que tenemos Y a él mismo Listo Entonces pues Nada Realmente como les digo Es importante Si van a buscar Obtener una cobaya Miren si tienen la posibilidad Y adquieran de una vez las dos Ahora no Por esto quiero decir Que Si ustedes no se ven en la posibilidad Tienen una cobaya Y no se ven en la posibilidad De tener a la otra Si o si tengan que tenerla Simplemente Por Por tener A las dos ahí juntas Si Porque pues De cierta manera También es irresponsabilidad Listo La idea sería Que si no pudieses Tener a las dos Le pudieras dar Mucho más tiempo A la cobaya Para que pues así Trata de recibir Esa necesidad Y si que el animal Se sienta Un poco más cómodo Que pues No teniéndola Y dejándola así Como de lado Entonces nada Hasta aquí Vamos a dejar este video Espero realmente Haya sido bastante claro Muy fácil de asimilar Para todos ustedes Para los que estén pues Pensando en tener Un animalito de estos Que se lo piensen muy bien Muchas tiendas dicen Que son animales fáciles De cuidar Y no es así O sea ellos requieren Sus cuidados Tampoco voy a decir Que el cuidado Va a ser Pues del otro mundo Que los animales Que necesitan No Pero si necesitan Sus cuidados Necesitan tiempo Necesitan paciencia Entonces que se la Posicionen bien Si van a tenerlo Si pueden cumplirle O cumplirle Todas las necesidades Y una vez pues Se hayan interrogado De esto Y pues Hayan En conclusión Llegado Que si lo pueden tener Nada Que los tenga muy bien Que les salden Mucho amor Les tengan De nuevo Mucha paciencia Son animales Muy asustadizos La relación con ellos O sea De la noche a la mañana Como ustedes pueden ver O sea yo con ellos Ya llevo Aproximadamente Tres meses Y hasta el momento No es que Me tenga confianza plena Si es verdad Que se va a acariciar Y todo Pero Pues eso no No es siempre Listo Así que nada muchachos Hasta aquí el video Espero realmente Como ya les dije Les haya gustado Si fue así No olviden darle like Compartirlo Comentar cualquier duda O sugerencia Que me puedan dar Acepto críticas Constructivas Listo Y nada Nos vemos en una próxima ocasión Chao Chao